ahora son todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal soy private bueno chicos estamos en full champion ya he completado full champion así que vamos a recoger las recompensas de hoy de full champion me lo quería hacer antes normalmente sabéis que la recompensa lo suelo canjear el domingo vamos a recoger la recompensa pero bueno domingo voy a estar ocupado con cosas que tengo que hacer y dije bueno me lo tengo que quitar ya así que vamos a hacer el vídeo hoy vale estamos haciendo el vídeo ahora un poquito así tarde pero bueno sobre todo porque quiero ver que me toca si es cierto que este full champion pues tampoco era muy para allá con respecto a las recompensas del equipo la semana por el equipo la semana esa semana es un poquito flojete salvo coman vale los demás poquito efe hay algunos jugadores bueno y pero bueno lo quería completar porque quedan pocos días ya vale de vamos a aquí objetivos queda poquito vale porque la temporada de esta dos se acaban 11 días por lo cual quedaba este fin de semana y el que viene vale luego ya se acaba en este caso esta temporada y empieza otro full champion vale entonces las las participaciones es cierto creo que se acumulan pero bueno no estoy seguro lo cual tampoco me quería arriesgar y dije bueno pues voy a voy a cogerlas y de esta manera pues bueno pues me garantizo pues el de tener las recompensas de algunos sobres que vienen bien fijaros que estoy solamente a muy poquitos puntos nada una pizca de puntos de completar ya la segunda temporada vale los jugadores que te dan son van vinkel lincoln y yo creo que el mejor es gran sobre todo porque como estos días nos han estado dando en objetivos jugadores de la segunda división inglesa es un jugador de la segunda división inglesa de hecho bueno voy a poner la plantilla con la que he estado jugando que no es esta porque a esta la he puesto para regalar un par de partidos que me quedaban por jugar y que no podía hacer nada ya por llegar al siguiente hito con lo cual lo regale vale memphis no le gusta usando vale está buscando a jovic usando este jovic junto con benzema y la verdad que es un jovic que lo compré de saldo porque estaba descartándose y como es el jugador estrella del tou lo compré porque me costó 11.000 monedas aquí está el precio lo vais a ver donde se ve el precio 11.750 es el precio de descarte o sea que bueno lo jugado y la verdad que rinde bastante bien no es nada malo siempre mi delantero titular suele ser iñaki william de revulsivo arnautovic pero esta ocasión he jugado con jovic de revulsivo iñaki y arnautovic y con estos jugadores aquí vale me hice capoe os lo recomiendo porque la verdad que con respecto a canté fijaros que tiene mejores stats vale tiene es un poquito menos rápido canté es más rápido pero tiene unas stats brutales y como es alto más alto que canté rinde muy bien en esa posición de mediocentro defensivo si es verdad que al final de la segunda parte le suelo tener que cambiar por canté a veces por por feliani que feliani y le suelo usar o bien de sustituto de efekir o de sustituto de capoe y también tengo a mostoboy que la verdad que me rinde muy bien pero aquí ahora mismo le deja un poquito este futchampion sin usar vale y le deja un poquito abandonado ahí camavinga como sabéis subió con lo cual bueno las stats y también me subió álava y está usando pique una pena que la gente a pique no no lo cogió cogieron a suele yo creo que suele es mucho más tronco y que es un central brutal a mí la verdad que me ha ido muy bien este futchampion y bueno si lo hubieran mejorado si la gente se lo hubiera cogido en verde suele pues tendríamos un pique de 90 pero bueno la gente se ha cogido suele entiendo que por el tema de de que muchos jugadores alemanes y tal bueno vamos a abrir vale lo que tengo de recompensas y vamos a abrir el primer rojitos a ver qué me sale chicos ojo bueno pues no sé qué coger chicos tenemos bueno estoy por coger ales moreno conza también está bien conza también está bien es un central rápido de la premier pero pero yo me acogerá ales chicos porque aunque tengo no está mal está vamos a cogernos ales yo yo me lo voy a coger porque como suelo jugar con con plantilla de liga española al para una premier está muy bien esta defensa está muy bien pero bueno vamos a cogerlo aunque sobre todo lo voy a usar en división rival porque en futchampion usaré evidentemente a mendy evidentemente en futchampion usará mendy pero por ejemplo por partidos división rival cosas así lo puedo usar así que bueno vamos a coger moreno en este caso yo creo que es una buena opción venga vamos a ver el siguiente rojito chicos que me toca ojo me ha salido jovic chicos bastoni también uff no sé qué cogerme estoy por cogerme a jovic y vender el otro y quedarme jovic rojito pero bastoni me mola más porque para una liga italiana aunque no lo voy a usar aunque realmente no lo voy a usar bastoni es que realmente no lo voy a usar chicos no sé qué hacer chicos tengo dudas bastoni es muy bueno es un defensa bueno pero si es que no lo voy a usar no lo voy a usar es que la liga italiana no juego no tengo a ver jovic tengo el otro no sé qué hacer chicos a mí jovic me ha gustado la verdad lo he probado y no me ha parecido malo puedo coger a bastoni que es el de más media de 86 y en un momento dado porque como esto ya le tenemos en un momento dado tenemos el elif en un momento dado como os digo es que no sé qué hacer tengo dudas chicos me quedaría el jovic rojo me mola más qué dudas tengo ahora mismo estoy en una decidura y cogerme al jovic rojo a bastoni aunque es más media bastoni pero es que luego no lo voy a acabar usando puedo vender al jovic que tengo y usar a este para una plantilla de la liga italiana venga vamos a quedar a bastoni para una plantilla de liga italiana en un momento dado que podemos hacernos bueno como es el de más media al final me lo he quedado vale bastoni y alex moreno vale serían porque al jovic y realmente tenemos el normal con lo cual nos tiene un poco de gusto vale estos son los dos jugadores rojitos vale que nos ha salido aunque me puede haber quedado jovic vale pero bueno sobre jugadores únicos vamos a ver si un caminante o algo guay ojo si un caminante modric pues lukita modric chicos se viene lukita modric ahí está pues ha venido modric bueno pues para probarlo nuestra plantilla de la liga española modric a pesar de que se acompañe este luk a modric bueno pues ha salido un caminante modric, maignan, arcebi, picardi, mario hermoso bueno no estaban y he hecho repes claro tenemos a lope, repes, este que siempre me sale este siempre me sale este siempre me sale uribe tal bueno una serie de repes ahí bueno no están mal y ahora ya para acabar chicos vamos a abrir el sobre de los if garantizados vale son tres jugadores if abrimos vamos a ver que me toca son los if de esta semana creo a lo mejor te puede tocar de otra semana que no lo se oh oh en un momento digo me sale Messi que es esta mierda esta mierda de cartas chicos me ha salido rodríguez porque no me ha salido Messi chicos si es que aquí siempre me tocan unas mierdas impresionantes chicos kunimoto chicos que es esto aquí siempre me tocan unas mierdas increíbles en estos en estos if la verdad no valen para nada es lo que siempre os he dicho a ver lo de hacer lo de hacer futchampion a veces ni compensa porque para las cartas que luego te tocan muchas veces no merece la pena estar ahí y echándole mil partidos que luego como digo pues es como muy mucho tiempo el que inviertes para luego esa mierda de cartas a veces como digo no compensa nada yo muchas veces cada vez por eso algún que otro fin de semana no juego me lo tomo de descanso porque si juegas todos los fines de semana aparte de que es muy estresante al final no muchas veces no compensa chicos muchas veces no compensa el tiempo que has invertido los partidos que has jugado para las recompensas tan malas que suelen darte hay gente que tiene suerte a lo mejor le tocan cartas buenas pero es que es muy random es muy random habéis visto que vamos a ver la plantilla de la semana en squad battle esta semana no he jugado nada con lo que me van a dar unas recompensas de mierda pero la plantilla de la semana fijaros cuál era o sea es que estaba inmóvil bueno estaba inmóvil me puede haber salido Coman a ver no había malos malos jugadores pero al final fijaros me ha salido el bastón y este que lo he cogido porque a ver porque a Jovi ya lo teníamos que teníamos el normal y y fijaros es que me ha tocado a Roby es el el hermano perdido de Messi vaya troleo chicos ese me ha tocado este portero si es que me han tocado unas castañas pilongas me han tocado unas castañas pilongas por lo menos si me hubiera tocado algún defensa de estos o un inmóvil o un Coman yo que se hay gente que le toca pero a mi nunca me tocan los buenos no se que tengo que hacer bueno chicos pues hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que hayáis divertido que hayáis pasado un buen rato y como siempre like y suscribiros os espero como siempre en el próximo vídeo gracias por verme y por estar ahí nos vemos hasta pronto y 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